Yo creo que sí puede intervenir y debe intervenir para que salgan rápido. Lo que sucede es que, mire, cuando usted le encarga esos exámenes a la federación, imagínese, se va a la federación en aquel aparato burocrático gigante que hay allá en la federación. Sabe Dios, todo el trabajo que tienen pendiente que es hogar, para que lo puedan regresar. ¿Cuál es la solución? Bueno, ya hay una propuesta de solución. Acuérdense, de las cinco leyes que mandó el gobernador aquí, que trajo al Congreso del Estado, ya se contempla la posibilidad de que haya un consejo, un comité de evaluación del actuar de los policías. Que todo ese trabajo que se hace, de los exámenes de confiabilidad, se haga ya en Chihuahua, a través de un organismo ciudadano y evitarnos, o sea, tener que estar mandando para allá. Esa va a ser la solución a pediánico y largo plazo.